Se le está olvidando lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa porque siempre ha sido detallista Aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien y me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de mal Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien y me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño realidad Si no le hago falta Si no le hago falta Estar aquí está de mal Si no le hago falta Estar aquí está de mal Ahí quiero ¡Adiós! 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 ¡Adiós!